Primero felicitar a todo el equipo de trabajo, así un equipo, un trabajo de no solamente un año, hay mucha gente y como digo, creo que en su mayoría la gente se ha manifestado de una manera positiva, están felices, el país necesita triunfos y de repente tal vez algunos comentarios es porque no tienen idea de lo que se está hablando con respecto a lo grande, a la gran posibilidad que se tiene como país, como organización. No es solamente una persona, es todo lo que conlleva, estamos hablando de uno de los continentes más grandes, en Asia los certámenes de belleza, no tienes idea, las que quedan quintas, séptimas, décimas son felicitadas, premiadas por el propio gobierno y creo que esto va a marcar un nuevo comienzo para las autoridades. El día de ayer se comunicaron conmigo muchos, muchos amigos a felicitarme, como tú lo dices, creo que no se niega que uno es parte de la organización con respecto a los puntos de vista, pero nada, feliz por todo el equipo de trabajo. Hace una hora atrás hay otro concurso que es el Miss International, este se realiza en Japón y una peruana que se llama Camila Díaz acaba de quedar en el top 3, acaba de quedar número 3, dejando al país en Asia una vez más en alto. Es que no hay duda que Jessica tiene ojo para poder ver a una Miss, para elegir, porque si bien es cierto, la mayoría de chicas que ha estado con ella trabajando, se le ha visto que siempre han llegado a puestos ya súper cerca. Y esto es un hecho con Luciana Fuster, que si bien es cierto, es bien criticada en nuestro país, pero aunque tengamos, tenemos que reconocer, cuando uno se equivoca a veces, uno lo comenta porque como todos, tiene parte de equivocaciones, pero si bien es cierto, es alguien que está trayendo un mérito al país. Todos tenemos errores en la vida, ¿no? Esto le va a cambiar. Bueno, nada, querida Luciana, te mando un beso a ti, a toda la organización, a la bella Camila también. Están felices todos, están felices, están felices y yo también estoy muy feliz, ¿por qué? Porque sé lo duro que trabajan. Así como la gente no ve cómo trabajamos aquí, las organizaciones que damos y como la gente que también desarrolla un trabajo en un rosarán o en cualquier otro rubro, hay mundos. Hay una preparación, sí, definitivamente. Entonces vamos a disfrutar y gracias a toda la gente que la ha puesto. Pero cuéntanos qué es lo que se viene ahora para Luciana, se va, se queda, va, 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 va a venir, va a venir Karen y va a decir ya no va a ver. ¿Qué viene, qué viene? Le mando un beso a Karen, Karen, por favor. Se vienen, se vienen grandes cosas. Que venga caribeña, invítala para entrevistarla, pues con la corona. No, ella no viene hasta diciembre. Ah, ya no viene. Y se queda vivir en Tailandia, en un peh house en el centro de Tailandia. A citas nomás, no querrán una chacha para que me lleven. Bueno, además de que ya comienza su manejo de marcas internacionales en todas. O sea, ya salió, la coronación fue ayer y ella ya está viajando hoy como tour de trabajo. O sea, no es que, ah, qué bonito, se acabó. Por eso digo, cuando se habla sin saber de lo importante que va a ser este trabajo para ella, y creo que las personas, yo tengo una frase personal que es, el éxito se aplaude. Así es. El éxito se comparte, y más si es de alguien que es peruano. David, si quería comentar, en este certamen que mencionaste, el Miss International, me parece, si no me equivoco, que ganó a una chica venezolana, ¿no? O sea, prácticamente es un triunfo peruano también. Yo todavía, caramba, también. Un abrazo a todos los venezolanos que nos escuchan, un abrazo. Tenemos buena sintonía, amigos colombianos, amigos venezolanos, que siempre están, les encanta la cumbia y dicen que la radio número uno es a través del 94.9 Radio Caribeña. Yo trabajo con mucho, me dicen, sí, sí, habla causa, me dicen. Habla causa.